Bienvenidos al segundo tutorial del efecto fotomontaje. En el primer tutorial vimos cómo se puede crear un fotomontaje dentro de Lumion sin necesidad de editar el render final con programas como Photoshop. En este tutorial vamos a usar una imagen un poco más compleja para el fotomontaje. Tiene algunos objetos en el primer plano y en el fondo del lugar donde pondremos la casa. Para mantener estos elementos adicionales en la foto en el render final, vamos a utilizar modelos 3D de Lumion y Photoshop. Si no tienes Photoshop, cualquier editor con funciones similares puede valer. Vamos a empezar con las bases de fotomontaje. Vamos a empezar con un proyecto nuevo en un campo verde vacío. Ahora vamos a añadir el modelo de la villa Van Manen que hemos utilizado en el primer tutorial. Recuerda, si no ves la villa en el menú de modelos, necesitarás descargar la escena Van Manen de ejemplo. Entonces la villa completa estará disponible para utilizar desde la lista de modelos importados en cualquier proyecto nuevo de Lumion, como en nuestro campo vacío. Para tener más contexto, vamos a situar la villa en su localización real utilizando OpenStreetMap, ya que nos ayudará a obtener la escala correcta. Vamos a utilizar una localización en los Países Bajos. Puedes encontrar la dirección completa en la descripción del vídeo para copiar y pegar en Lumion. Vamos a esconder el objeto que aparece aquí, ya que será reemplazado por nuestra villa. Podemos situar y rotar la villa para colocarla bien. Ahora que hemos hecho esto, vamos al modo Foto y tomaremos algunas instantáneas. Añadimos entonces el efecto de fotomontaje a nuestra lista de efectos. El primer ejemplo por defecto es una foto aérea, similar a nuestra propia foto, así que podemos dejarla como está. Ahora vamos a cargar la foto que vamos a utilizar. Si quieres seguirme con la foto que estoy utilizando, tienes que descargarla con el link en la descripción del vídeo. Coloca las líneas de ejes rojas y azules como hemos visto en el primer tutorial. Por suerte, la casa de esta foto tiene una forma casi rectangular, así que podemos utilizar sus muros como ejes para fijar la perspectiva. Recuerda, puedes utilizar el cubo o la malla para ayudarte a guiar las líneas. Vamos a colocar el punto de ancla del cubo en esta esquina de la casa de la foto, lo que indicará dónde se cargará nuestro modelo. Haciendo clic en Situar el punto de referencia, volvemos al modelo de Lumion en OpenStreetMaps, donde tendremos el punto de referencia en el mismo punto de la villa. Después de confirmar, el modelo se cargará en la foto. Rota y escala el modelo hasta que encaje en la foto. Como puedes ver, puedes utilizar los objetos del OpenStreetMap como referencias para obtener la escala correcta. Utiliza la base de estos objetos como referencia, ya que la altura en OpenStreetMap no es siempre correcta. Pulsa Shift mientras ajustas el deslizador de escala para mayor precisión. Ahora que queda bien, podemos volver al modo editor y ocultar los objetos de OpenStreetMap para que no aparezcan en el fotomontaje. No te preocupes si el tamaño de la casa es mayor que la que está en la foto. Veremos algunos consejos para arreglar cosas. Se tapan con el modelo como arbustos y árboles de la foto. Ahora es el momento de editar los efectos de iluminación que estamos utilizando en el modelo 3D. Parece que la foto se tomó en un día nublado. Vamos a descargar el estilo nublado. Hay algunos árboles delante y al lado de la casa que se quedan tapados, cuando deberían aparecer por delante de la casa en esta perspectiva. Para arreglar esto, lo que haremos es colocar árboles y arbustos similares de la biblioteca de Lumion en las mismas posiciones. Una manera sencilla de hacer esto es con la herramienta Construir con efectos. Selecciona un árbol parecido a los que están en la foto justo delante de la casa. Por ejemplo, European Aspen XL. Vamos a colocar uno y volveremos al modo foto para ver cómo queda en el fotomontaje. El árbol es muy pequeño y tenemos que reposicionarlo. Con un poco de prueba y error, lo llevaremos al sitio correcto. Con SHIFT-ALT, haz dos copias del árbol. Gira y escala cada uno para que sean un poco diferentes entre ellos y parezcan más reales. Haz lo mismo con los arbustos del lado de la casa. Como están en una línea recta, puedes utilizar la herramienta de colocar en masa. La línea gris de la carretera a la derecha de la casa es un poco larga para la foto y cruza a la parcela de los vecinos. Esto probablemente necesite ajustarse con el software de modelado 3D. Mirando el render de previsualización, creo que es un buen comienzo. Pero ahora vamos a hacer algo más para que se fusione mejor con la foto. Podemos ver que el color original de la foto es un poco azulado. La villa de Lumion tiene un tono azulado también, en lugar de blanco. También hay una parte de la vivienda pequeña que aún se ve. Esto lo resolveremos después en Photoshop. Antes de eso, vamos a retocar y añadir más efectos de Lumion para hacer que la imagen se funda con la foto un poco mejor. La nueva villa se ve un poco afilada en comparación con el resto de elementos de la foto. La vamos a suavizar levemente con el efecto de profundidad de campo, poniendo la distancia focal diferente a la distancia real. Por ejemplo, la podemos poner a la mitad. La puedes medir utilizando la opción de Enfoque automático y luego jugar con el deslizador para llegar a un nivel de desenfoque similar al de la imagen. La villa también está un poco oscura en comparación con la foto. Vamos a añadir un cielo real nublado. Después aplicaremos algunas correcciones de color para hacer la luz similar a la de la foto. Para aclarar la villa, vamos a configurar un límite alto con el deslizador. Casi al máximo. Con 7 debería ser suficiente. Vamos a renderizar a ver cómo queda. Lumion renderiza no solo el fotomontaje, además una máscara de fotografía y el modelo sin la foto. No vamos a utilizar estos extras en este tutorial, pero lo veremos en el siguiente. Ahora vamos a trabajar con Photoshop u otro editor de imágenes para hacer algunas correcciones. Vamos a necesitar editar la foto original e importarla de nuevo en el efecto fotomontaje cuando esté preparada. Carga la foto original en Photoshop. Desbloquea esta capa. Haz clic en Ajustes y luego Brillo contraste y aumenta un poco el contraste. Haz clic en Matiz saturación. Selecciona los tonos azules de la caja de color y baja un poco la saturación. Haz lo mismo con los magentas. Y con los colores básicos. Haz clic en las curvas y ajústalas así. Ahora podemos quitar el cielo visible de la foto original utilizando el tampón de clonar de Photoshop. Selecciona la capa de la foto original y activa la herramienta. Manteniendo pulsada la tecla Alt, haz clic en el área de hierba cercana a la cubierta para coger la muestra de color. Suelta la tecla Alt, mueve el cursor hacia abajo y pinta sobre la cubierta para convertirla en hierba. Exporta la imagen. Carga esta nueva imagen en el efecto de fotomontaje de Lumion. Vamos a renderizar el fotomontaje de nuevo. Se ve bien. Los defectos que vimos antes ahora están mucho mejor. Con esto terminamos el vídeo. En el siguiente tutorial vamos a trabajar con una foto algo más compleja, donde aprenderemos cómo colocar elementos de la foto original por delante del modelo de Lumion. Para ello vamos a utilizar los archivos extra que se generan con la funcionalidad de fotomontaje, que incluye la máscara de fotografía y la escena. Quédate conmigo y nos vemos en el próximo tutorial.